¿Qué quieres ser? ¿Atendido de manera rápida y amable? Nuestros más de 3 millones de clientes saben que realmente existe un trato Serfín cálido, respetuoso y ahora también mucho más rápido pues hemos instalado el sistema de cómputo más avanzado del mundo En Serfín, somos ya el banco más sólido de México para darle la atención que merece todo lo que quieres ser Serfín Serfín